El rompeolas que habría reducido los daños provocados por Sandy. Nueva York, Estados Unidos. La devastación causada por la marea en Nueva York pudo haberse evitado con una barrera oceánica semejante a las que protegen las principales ciudades europeas, afirman algunos científicos e ingenieros. El costo multimillonario ha frenado este proyecto que sin embargo parece ahora más deseable tras los daños que dejó la super tormenta Sandy.